Muy buenas tardes a la afición Deepika TV, bienvenidos al show de pronósticos para Goldstream Park. Hoy tenemos nueve carreras en el óvalo del sur de la Florida y vamos a ver las condiciones climáticas que imperan aquí en Hallandale Beach, cerca de la ciudad de Aventura. La temperatura 88 faris, 71 grados centígrados, la pista arena rápida, el pasto de la grama firme, la tapeta normal, superficie sintética. Ahí están los pronósticos del día de la primera a la última en orden de preferencia. Mucha suerte en todas sus jugadas y el Olympic falla un ticket por 72 y en la primera el 2 como una base. Y esta primera carrera es 1.070 yardas de la tapeta. Debutante, espero que un peso reclama 12.500, el grupo de nivel más bajo para esta superficie. Y yo pienso que la llevo a Sonadora Girl, la número 2, ciertamente en sus últimas dos actuaciones tibias en Tampa, pero en el pasto. Ella en Goldstream tuvo dos actuaciones en pistas sintéticas similares a la tarde de hoy. Una fue muy buena y la otra fue regular, pero en grupos superiores. Y la que fue buena fue corriendo en velocidad y este grupo de hoy no tiene rapidez, no hay una velocista clara. Edwin González vuelve a su silla. O sea, yo creo que hoy Sonadora Girl va a ir a la punta y si lo hace, yo creo que es muy probable que gane. Vamos a correr ese riesgo. La hija de Mastery de Víctor Barbosa Jr., Sonadora Girl con Edwin González para ganar. En Nan Dudette, la número 9, un ejemplar que vuelve a la sintética, donde ella corre bastante mejor que en el pasto, me parece. Aunque este ejemplar se ha venido un poco menos, va a correr colocada y va a rematar al final. La yegua número 4, la enemiga también, el ejemplar Starlet Sophie. Ella va a correr colocada y va a venir rematando, buscando Sonadora Girl, una yegua que no tiene mucho punch. Esta número 4 y Tiss Ehring. La número 4, quise decir, el ejemplar que mencioné antes, Starlet Sophie. Y Tiss Ehring, la hija de Tiss Now. Un ejemplar que también baja un poco de categoría, no tiene mucha velocidad, pero puede caer con fuerza al final con Edgar Pérez, si estas pudieran ganar el 9, el 4 y el 8, si Sonadora Girl no hace la carrera que esperamos. Segunda carrera, 7 y medio fueron sobre el pasto, la grama debutante, pero con peso y reclamo 16.000. Aquí comienza el Tropical Tour Pick Free, un ticket por 81 el Dípica TV. Bien difícil está hoy, por cierto. Aquí el 4, We Got This. La única selección que nos quedó tras el retiro del 3, el 5 de 6, que eran las otras selecciones que teníamos, la carrera se complicó en extremo, un ejemplar que con Jaramillo debe correr cerca de la punta, pero es una yegua muy, pero muy vulnerable, así que la estamos dando, pero este ejemplar era originalmente nuestra tercera selección y quedó como marca única, así que agregamos a Crow Motion, la número 1, que creemos que va a mejorar esta tarde y pudiera sorprender, y la número 8, Cucuy, un debut aceptable, va a la segunda salida, pudiera haber mejoría y baja de categoría. Pasamos a la tercera carrera, la distancia de 1.016 sobre la Sintética, ejemplar con precio de reclamo de 8.000, el 2, el ejemplar Grey Princess, la Tordilla, un ejemplar que en su última no pudo, en este grupo discreto debe estar dando la batalla para la victoria, el 4, Grand Mass Buding, se les vino de tiro a tiro con Jonathan Ocasio, tratará de nuevo de ir a la punta y aguantar hasta el final, el 6, Andy Wan, no pudo en su última, la bajan de categoría, ella en la Sintética lo ha hecho bien, va a caer con fuerza en el tramo final, y el número 8, el ejemplar Chiso Berish, un ejemplar que viene figurando en la arena en Tampa, en Sintético tiene buenas actuaciones en el grupo, carrera pareja, 2, 4, 6 y 8. En la cuarta carrera en Goldstream, inicia el Pick 6, un Median Special WC Fellow en la arena, hay un pote estimado de 300.000 dólares para hoy en el Pick 6 de Goldstream, los tickets sugeridos por el equipo a continuación, el de Pedro es por 86 con 40, Big Effect, el número 1 en la octava como su base, nuestro ticket es por 86 con 40 también, pero nuestra base corre la séptima, Maki Sang, el número 5, en la cuarta carrera, son 6 fairlons, aquí la verdad es que preferimos multiplicar, Faram Few es el caballo más rápido de la carrera, con Jaramillo para Fernando Obreu, tratará de ganar de punta a punta, pero este caballo ha dado muestras de debilidad a la recta final, y preferimos reforzar con uno que va a la segunda salida, el car de Jiri Sang, este car de Girl Sang, un par que tiene un buen pedigree, tiene rapidez, va a salir ahí cerca del 6, y va a estar presionando igualmente el 3, a Toftrop Hale, en Tampa reapareció, llegó cuarto, y también tiene rapidez igual que el 4, van a estar montados encima del 6, y esto es muy peligroso para los días de este caballo, y el número 1, Tissing, si usted tiene algo de presupuesto, colóquelo, tiene ya 5 años esta yegua, parte por un puesto incómodo, pero va a estar ahí metida en la pelea, el número 1, si usted puede, agréguelo a sus combinaciones, pasamos a la quinta carrera, en Goldstream Par, una milla sobre el pasto de la grama, un algo en su opción al claiming, donde arranca el A-Pick Fight, un ticket derivado del pick 6 por 72, en esta quinta carrera, el 4, Simple Striking, nos agrada bastante, 8-1 en el Morning Line, corrió bien en sintético en su última, pero su única victoria es en el pasto, tiene algo de rapidez, va a correr cerca de la punta, y con la monte José Morelos, va a decidir la carrera, esta yegua de Chivananda Parjou, el número 5, Goats on a Tree, con Edgar Salles, para Saffi Joseph Junior, ganó en su última, en el pasto, probablemente tiene más debilidades, pero tiene chance de ganar, hay que colocar en este nivel, está muy nivelada, mi amore, la número 8, 6-1 en el Morning Line, ganó muy, pero muy fácil en su última, no ha corrido en pasto, en grama, pero su pedigree dice que sí puede, así que el 8, colóquenla junto al 5 y al 4, y el número 1, el ejemplar, Wow Lucky, logró un buen placer en su última, tras Goats on a Tree, en el pasto, tiene buenas actuaciones, inclusive una victoria, en una carrera pareja, es un ejemplar, que es una alternativa de buen dividendo, pasamos a la carrera número 6, debutante y pedagógico, compensó el campeón 12,500, el 5, felonzo de la tapeta, ahí está el Epic Four, un ticket por 30 dólares, en la novena carrera, todos, en la séptima, el 5, más quizás como base, aquí en la sexta, el 4, Moral Agency, y el número 8, el Ejemplar Islander, son los que más nos gustan, el 8 debutó en un grupo superior, baja de categoría, le colocan gringos, el de Win González a bordo, va a mejorar, y debe decidir, sin embargo, el 4, Moral Agency, también está bajado de categoría, Montemisael Jaramillo, un Ejemplar que aquí, debe estar 1, 2, junto al número 8, así que 8, 4, 4 y 8 a decidir, el 7, Arrow Ghost, un Ejemplar que lo pueden colocar, buscándole la caída a los favoritos, si usted tiene presupuesto, va a estar, un callo un poco lento, va a estar detrás de la velocidad, y va a caer en la recta final, pasamos a la carrera número 7, Ejemplar del Compensario, el Camo 8,000, que no haya ganado dos carreras en su campaña, en la milla, en la arena, la verdad es que aquí, el caballo Macky San, luce para nosotros enorme, es un callo que viene a ganar muy, pero muy fácil en la milla, va por la repetida, con Emisael Jaramillo, enfrenta a un grupo que la verdad, viene a derrotar algo similar, yo creo que este callo, puede repetir hoy, así que Emisael Jaramillo, con Oscar González, para ganar con Macky San, la séptima carrera, los rivales, el número 7, el ejemplar, Le Mistral, en su último no pudo en el pasto, tiene una buena actuación, en su antepenúltima, corriendo en la arena, en un grupo superior, vamos a ver como lo hace hoy, el 5, pareciera que es el que está listo, para ganar y Vic Tobey, el número 1, también corrió bien el tiro corto, y es un callo que con Edgar Pérez, para Dave Fox, debe estar ahí cerca de la pizarra, pero yo creo que el 5 va a ganar, pasamos a la carrera 8, en Seth Ferland, sobre la arena, el número 1, Big Effect, es la base de Pedro, en este Alonso Optional Claiming, un callo que va a ir adelante, y va a tratar de ganar de punta a punta, lleva de 3-2 en el tiro, a mí la verdad, yo tuve un poquito de reserva, porque parte por el 1, y es probable que reciba presión, del número 6, el rookie, que ganó muy fácil en Tampa, y es un callo que tiene velocidad, no va a dejar que el número 1, tenga un paso confortable, lo va a ir a buscar temprano, y este número 1, las veces que ha recibido algo de presión, ha flaqueado en la recta final, y eso me preocupa un poco, por eso que el 6 lo coloco, y el 5, que es el que va a estar detrás de ellos dos, Blue Slide Park, con Miguel Vázquez, un callo que ha trabajado bien, para esta reaparecida, 48-1 es el aparato, su último ensayo, él va a estar cazando la carrera, y pudiera sorprender el hijo de Blaine, la novena carrera, y esta es bien complicada, en una milla sobre el pasto de la grama, ejemplar el compensador de la grama 35.000, que no haya ganado dos carreras en su campaña, el número 9 en primer término, el ejemplar Madagas Arrow, esta es la velocidad de la carrera, con Edwin González, se va a poner al frente, y tratará de aguantar hasta el final, pero presión va a tener y abundante, Cleopatras Nile, con Edgar Zayas para Zafi Joseph Jr., en su última corrió cerca de la punta, y logró obtener la victoria, esta va a ir a ponérsele cerca al 9, y no va a dejar que le haga el paso cómodo de la carrera, es Chicken Parm, el número 7 con Leonel Reyes, esta es rematadora, es un ejemplar que luce bajada de categoría, y aquí va a mejorar bastante, y el número 10 es Sun Roof, un ejemplar que ganó bien en su última, reaparece, un ejemplar que va a correr colocada cerca de la velocidad, una carrera que vemos abierta, la última 9, 6, 7 y 10, nos invitamos a continuar en sintonía de IMPICA TV, hoy con los cuadros y pódromos en simultáneo, y mañana, el lunes 27 de mayo, con Pimlico, Santa Anita Park, y Golden Gate Fields.